Yo soy Cristia Redondo, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC de Monterrey. El mejor recuerdo que tuve de Lomas, la verdad son varios estos 12 años que estuve, pero yo creo que los mejores fueron cuando estábamos fuera de clase, como en las clases de cocina o en el baile del día del niño, donde condivía con todas mis amigas y también con las maestras y en general con todo el colegio. Una de las herramientas que me dio el Lomas fue haber estado en GAC, que me ayudó muchísimo a saber cómo investigar, a cómo hacer un reporte, un ensayo, en general a saber hacer las cosas bien hechas, con un fondo y que tengan un respaldo de lo que estás haciendo. Otra de las ventajas académicas que tuve por estar en el Lomas fue el poder dominar el idioma inglés, el aprenderlo desde chiquita fue un gran plus para así poder llegar a la universidad y ya saberlo al cielo. Otra de las cosas que me ayudó a formarme como persona fue la formación espiritual, no solo enfocarme en la formación académica, sino en todo esto espiritual que me ayudó a saber, a tratar a Dios, a tratar a las demás personas y más que nada a conocerme a mí y trabajar en los valores. Lo que les diría a las de 12º que ya están por graduarse es que aprovechen todo el Lomas y todo lo que les ofrece. De verdad que cuando se gradúan lo extrañan muchísimo.